Muy bien chicos, muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a continuar lo que son ecosistemas y biomas, ¿sí? En el capítulo lo que son los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Para ello nosotros tenemos que seguir recordando lo que vimos la semana anterior, ¿sí? Primero, ¿qué es un ecosistema? ¿Qué es un bioma? ¿Sí? Debemos recordar que un ecosistema y conjuntamente un bioma, que son conceptos casi similares, ¿no? Casi similares, ¿por qué? Porque los dos involucran a seres vivos. Recuerden, bio, ¿sí? Es vida. Y ecosistemas es la interacción determinada de seres vivos y seres inertes, ¿no? Que interactúan entre ellos en un área determinada. Eso es un ecosistema. Y dentro de un ecosistema, repito, es la interacción. La interacción debe ser muy importante y debe ser constante. Si no existe interacción de un ser vivo con su medio, lamentablemente este ser vivo va a terminar por perecer. Lo que vimos la semana anterior fue, ¿qué fue? Cadenas tróficas, donde nosotros nos determinamos que en un ecosistema, en un nicho, en un bioma, vamos a encontrar tres componentes básicos. ¿Cuáles eran estos componentes básicos en un ecosistema? En las cadenas tróficas. Los que producían. ¿Cómo se llamaban los que producían? Productores. Vegetales. No, productores. Recuerden, los productores. Muy bien. Ahí sí, si yo les pregunto, ¿cuáles son los productores? Ahí sí podemos decir que son los del reino plantae o plantas, ¿sí? Las plantas, los vegetales, ¿sí? Vamos a decir que son los que realizan su propio alimento. Y aquí también estaban algunas bacterias y algunas algas, ¿no? Sí. También teníamos que a estos productores, ¿sí? Formaban un ciclo. ¿Por qué? Porque a estos productores venía alguien y se les comía. ¿Quién se les comía? Los consumidores. Exacto. Los que consumen se llaman. Consumidores primarios. Excelente. Entonces, aquí sí entraban los consumidores primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Los primarios, perdón, terciarios nada más. Primarios eran aquellos que, que se comían a los que producen, ¿sí? Entonces eran los herbívoros. Herbívoros. ¿Ya? Un segundito. Hay alguien que me escribió. Ya. No hay problema. Luego estaban los secundarios. ¿Cuáles eran los secundarios? Los componedores. No, no, no. Los consumidores. Seguimos en consumidores, chicos. Ah, ya. ¿Cuáles eran los consumidores secundarios? ¿Sí? ¿Cuáles eran los que se comen a un venado? Carnívoros. Carnívoros. Muy bien. Los carnívoros. Sí, eran los carnívoros. Acuérdense, los carnívoros eran los que se comían a los herbívoros. Y teníamos los consumidores terciarios, ¿sí? Que tenían la facilidad de consumirse, ¿a quiénes? A otros carnívoros. Excelente, a otros carnívoros, pero también se comían, ¿a quiénes? A otros herbívoros, es decir, comían a los dos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo puedo decir que un águila puede comerse a un conejo y también puede comerse a un ratón, ¿sí? Y recuerden que los ratones, ratas, son considerados omnívoros, es decir, también que comen tanto carne como hierbas, ¿no? ¿Sí? Estamos de ahí, sí. Una vez que nosotros completemos los productores, consumidores, teníamos, ¿quiénes? Los descomponedores. Los descomponedores. Los descomponedores, ¿son los qué? Los hongos y bacterias. Los hongos. Descomponen, ¿no? Son los que descomponen. Pero los que descomponen, ahí sí estaban hongos, bacterias. Sí, hay, perdón, bacterias. Hongos, bacterias y algunos insectos, ¿no? ¿Listo? Esto era la clase de la semana anterior. Y nosotros decíamos que para ello nosotros teníamos que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? De que en nuestro planeta, en nuestro sistema de planeta, nosotros teníamos tres áreas. Una área donde existía el gas y se llamaba, todo lo que tenía gas se llamaba Hidrosfera. 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 Excelente, muchachos. Y todo lo que tenía tierra se llamaba Hidrosfera. Hidrosfera, ¿no? Excelente, chicos. Muy bien. Hemos trabajado lo que es la clase de la semana anterior haciendo un repaso, ¿sí? Esto es lo importante, chicos, de que nosotros recordemos las pequeñas cosas que queremos aceptar en las clases y decimos, los productores, aquellos que producen, no se olviden de los micrófonos, por favor, ¿sí? Una vez que participen, desactiven los micrófonos, por favor. Ahorita desactiven todos. Entonces, todos los que producen se van a llamar productores, todos los que consumen se llaman consumidores y todos los que descomponen se van a llamar descomponedores, ¿sí? Los cuales interactúan no solo en el medio acuático, no solo en la tierra, ni solo en el aire. Todos estos tienen que cumplir un ciclo. Pero recuerden lo que les acabé de decir, todo lo que es un ecosistema es la interacción no solo de los seres vivos, no solo de los productores, de los consumidores descomponedores, porque estos producían un ciclo. Sí, pero este ciclo que nosotros estamos aquí diciendo con productores, consumidores descomponedores, se basa en estos también, en estos, en el gas, en el agua y en la tierra. Es decir, van a interactuar seres bióticos con seres abióticos, pero siempre buscando algo muy grande, un equilibrio. Siempre debe buscar un equilibrio. Recuerden lo que hablábamos la semana anterior. Si se eliminaran los productores de una cadena trófica, esas especies que le conllevan a consumidores de descomponedores, simple y sencillamente mueren y desaparecen del planeta haciendo su extinción como especie, ¿sí? Entonces nosotros siempre vamos a buscar un equilibrio. Entonces los seres vivos no solo necesitan de productores, consumidores descomponedores, no. Necesita de un equilibrio tanto de minerales como de vitaminas en su alimentación y en su medio ambiente. Porque nosotros recuerden que nosotros somos un proceso bioquímico, es decir, un compuesto, un proceso donde la vida se conjuga con los elementos químicos que pueden dar origen a la vida como a los seres inertes. Ya voy a borrar esto y vamos a entrar en lo que es la idea principal de la clase del día de hoy. Muy bien, nosotros tenemos que tomar en cuenta que los procesos o ciclos bioquímicos van a estar constituidos lo que dice su nombre. Ciclos. ¿Qué era la semana anterior? Veíamos que era un ciclo. ¿Nace, crece, reproduce, muere? ¿Qué por vida? ¿Qué por vida? No, no. Más o menos. ¿Una etapa de vida? ¿Una etapa? No necesariamente. ¿Una etapa de sus propios alimentos y mexicanos? No. Vamos, ¿qué era un ciclo? Vimos la semana anterior. Un ciclo es algo que cumple procesos y se repite, ¿no? Que siempre se va a estar repitiendo. Son pasos o procesos que siempre se van a estar repitiendo. Entonces, ahí ustedes entran lo que dice un proceso, un ciclo de vida. Un ciclo de vida va a ser nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Sí o no? Eso significa que se va a repetir. Entonces, ese es un ciclo. Es algo que se repite, ¿sí? Y justamente vamos a ver el día de hoy esto. Ciclos. Significa que cada uno necesita repetirse para poder ser considerado un ciclo. Muy bien. Seguimos en la palabra. Sabemos que un ciclo es algo que se repite. Vamos a la siguiente palabra. Bio, geo y químicos. ¿Bio significa? Vida. Vida. Son ciclos de vida. Geo, ¿qué significa? Vimos la semana anterior. Geo significa... Tierra. Excelente. Geo significa tierra, ¿no? Por eso geografía, ¿sí? Sí. Logos, acuérdense. Geo, tierra y logos, tratado, ¿no? Geografía significa el tratado de la tierra, ¿no? Y químicos, obviamente, son todos los componentes o minerales que está constituido la tierra. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Ya hemos dicho y hemos descompuesto la palabra. Los ciclos biogeoquímicos. Hablamos de los cambios y repeticiones que tiene la tierra en relación a quiénes. A los seres vivos. ¿Sí? Uno de los componentes más ricos y abundantes en el planeta son estos. Todo ser vivo, ¿sí? Todo ser vivo, no importa si es una cucaracha, si es una hormiga, si es una planta o un ser vivo, está constituido por esto. Por el famoso chón que ustedes van a ver en primero de bachillerato. El chón. ¿Sí? El chón no es más que las siglas de la C de carbono. ¿Sí? La H de hidrógeno. ¿Sí? La O de oxígeno. Y la N de nitrógeno. Entonces, para nosotros poder tener vida, necesitamos esencialmente de estos cuatro componentes. Del chón. Del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero, asimismo, se van a ir uniendo componentes con menor cantidad, como es el fósforo. Fósforo va a ser el azufre, que luego vamos a ver en química. Bueno, si me contratan a mí. O, bueno, si no me contratan a mí, me van a poner con otro profe de química. ¿Sí? Azufre, oxígeno, oro, cobre, calcio y todo aquello que nos va sirviendo para hacer los ciclos bioquímicos. ¿Sí? De los seres vivos. Entonces, van a constituir, ¿qué cantidad de los seres vivos? Van a constituir el 99% de materia viva. Es decir, todo ser humano está constituido el 99% de esto, ¿no? Sí, pero van a decir, profe, pero si yo leo un libro y me dicen que el hombre está constituido más o menos del 70% al 80% de agua, dependiendo de su edad. Sí, van a decir, pero profe, yo he escuchado eso, el 70% de un ser humano es agua. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Sí. Muy bien. ¿Alguien sabe la fórmula del agua? H2O. 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 H2O2. ¿Sí? Ya veremos en química, obviamente, pero miren, el hidrógeno está aquí, ¿sí? Y el oxígeno. Significa que si nosotros el 70% es de agua, miren de qué está constituido el agua. De hidrógeno, aquí otra vez repito el hidrógeno, y el oxígeno. El oxígeno está aquí. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos, entonces todo ser vivo va a estar constituido en forma general por el chón, que no es más que carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Pero no es tan fácil como lo decimos, porque todos estos elementos van a sufrir cambios, van a buscar formar ciclos, es decir, donde el uno se utilice y el otro se desprecie. Esperamos un ratito, los micrófonos están, muy bien. Entonces, eso vamos a ver el día de hoy. Cómo estos organismos, tanto el carbono, como el hidrógeno, como el oxígeno, el nitrógeno y una parte del fósforo y del azufre, vuelven a ingresar al organismo y vuelven a ser utilizables en un ecosistema. Porque estos son muy importantes. Entonces, cuatro ciclos que vamos a ver el día de hoy. El ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno y el ciclo del fósforo, ¿sí? También hay el ciclo del azufre, pero es de menor importancia, ¿sí? Entonces, vamos a ver el día de hoy. El ciclo del nitrógeno. Para nosotros poder entender el ciclo del nitrógeno, vamos a entender que se encuentra en grandes cantidades en las discretas de los seres vivos. ¿Cuáles son las discretas de los seres vivos? Vamos, parte del nitrógeno. El nitrógeno se encuentra en grandes cantidades en las discretas, ¿sí? Del ser vivo. ¿Cuáles son las discretas del ser vivo? Vamos, chicos. Las heces y la orina, ¿no? Uno de los principales componentes que tiene el nitrógeno son las heces y las orinas, ¿sí? Que tienen grandes cantidades de nitrógeno. Obviamente, la que mayor cantidad de nitrógeno tiene es la orina. Y por ende, por ende, son ricos en nitrógeno y por ende el nitrógeno se traduce en urea. ¿Les suena a ese urea? ¿Les suena a la urea? ¿Para qué usa la urea? ¿Para las sembrillos? ¿Para el banano o en la costa? ¿Para la hierba? ¿Para que crezca más o menos? Muy bien. No se olviden de desconectar los micrófonos. Exacto, chicos. La urea es utilizable en todo lo que son procesos de abono. Me dicen en la costa para el banano, sí. ¿Por qué? Porque tiene nitrógeno y el suelo necesita nitrógeno para cumplir su ciclo de nitrógeno. ¿Sí? Para las papas, sí, porque es un abono, sí. Tiene grandes cantidades de nitrógeno, los cuales se convierten en amonio, sí. Se descomponen en nitritos y luego en nitratos y vuelven a salir absorbidos por las plantas. Entonces, rápidamente y de forma grosera, yo les puedo decir, ¿se han dado cuenta donde un perrito orina en un poste? Sí, un perro orina en un poste, la hierba crece en mayor fuerza, ¿sí o no? Que no come el ganado. Exacto. También, ¿por qué? Cuando orina y defeca el ganado, ¿qué sucede? La hierba también crece con mayor fuerza, ¿sí o no? Licenciado. Porque tiene grandes cantidades de urea, perdón, de ácido úrico, que también tiene nitrógeno. Y el ácido úrico, el ácido úrico, ¿sí? Tiene grandes niveles de nitrógeno. Y luego, le llamemos de forma grosera, se transforma en urea. Licenciado. Leopoldo. Licenciado, el nitrógeno, Iván, no te hace. El nitrógeno se encuentra, dice, en grandes cantidades. Entonces, dice de nitrógeno, la mayor cantidad se produce en orina y también se convierte en urea. La orina, disculpe, licenciado, de masculino y femenino, ¿es lo mismo? Sí, la composición relativamente es la misma. Obviamente que gracias a la orina podemos detectar otros procesos hormonales, por ejemplo, ¿sí? Gracias a una prueba de orina podemos detectar si una mujer está embarazada o no. Y rápidamente, siempre les comento algo. Hay un estudio, no se olvide de silenciar su micrófono, por favor. Hay un estudio donde dice que si un hombre se hace una prueba de embarazo y le sale positiva, es porque tiene cáncer prostático, ¿sí? Pero bueno, hasta ahora no es 100% certera esa prueba, ¿no? Pero, repito, la orina de hombre y de mujer relativamente es la misma. Algunos animales, estoy hablando de forma general, tienen mayor cantidad de nitrógeno, ¿sí? Que otras. Por ejemplo, las discretas de una vaca, ¿sí? Tienen menos que lo de un ave, ¿sí? De los pollos. ¿Han escuchado que el abono de pollo es bueno para el suelo? Para abonar. Sí. Bien, licenciado. Sí, licenciado. ¿Y cuál es el abono del cuy y del borrego también, licenciado? Correcto, pero tiene menor cantidad que los de los pollos. Es decir, si a mí me dan a escoger un abono de pollo, de vaca, de borrego, ¿sí? ¿De qué más me dijo? De chivo. Ah, de cuy. De cuy y borrego. Yo sigo esperando o deseando, en el buen sentido, la de pollos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de nitrógeno. Este nitrógeno es absorbido en el suelo y transformado, ¿sí? Es transformado en amoníaco. Luego, este sigue descomponiéndose y es utilizado en nitritos, utilizado por las plantas. Licenciado. Algo, solo un ratito, perdón. Algo que me estoy olvidando. El nitrógeno también, en los humanos, en los carnívoros, es ingerida en carne, ¿sí? En los carnívoros, tiene grandes cantidades de nitrógeno, ¿sí? Por ende, cuando nosotros ingerimos grandes cantidades de carne, tenemos un gran problema o una gran enfermedad, se llama. ¿Han escuchado? Sí, licenciado. Sí, ya. Sí, licenciado. Ya, marcota, ¿no? ¿Por qué? Porque la carne tiene grandes cantidades de nitrógeno. Por ende, tiene grandes cantidades de nitrógeno. Por ende, tiene grandes cantidades de proteína. Ahora sí, perdón. Alguien que me estaba yendo a preguntar parece que era Luis, ¿verdad? Sí, licenciado. Perdón. Sí, lo escucho. La pluma de pollo también porque utilizan como abono también. Pero es más lenta la degradación del, ¿cómo se llama? De la pluma, pero la pluma no tiene grandes cantidades de nitrógeno, sino de carbonatos, ¿sí? Entonces, no es tan buen el abono, sino podría decirse que es como la de un cubo y la de un borrego, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos? Cuidado, maldito, pétano, que les estoy diciendo. Van a decir que lo que escribo aquí, nitrógeno de vacas menos pollos, cubos y borregos. Perdón, les explicaba que algunas excretas, ¿sí? Tienen menor cantidad de nitrógeno y por ende se descompone de menor eficacia como abono, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Hay una pregunta. Un ratito, Leopoldo, a ver, Carlos, primero, me habló. Sobre esto del excremento del cu y del pollo. Perdón, sí. Y directamente le pongo a las plantas. Dicen, no sé, dice que le causa un efecto a las plantas, que hay que dejar que pase un poco, un tiempo, como manera de podrir y de ahí colocar a las plantas. ¿Cuál de cierto hay ahí, licenciado? Esa era mi pregunta. Es que, o sea, ahorita yo les hablo muy groseramente, ¿no? Pero también tenemos que ver el pH, luego en biología van a ver el pH, se llama potencial hidrógeno del suelo, el pH del abono y la forma de poner. Porque hay gente que coge y pone el abono sobre la planta y no es sobre la planta. Porque recuerden que las raíces son las que absorben ese nitrógeno para que sea proteína, ¿no? Entonces significa que el abono que tengo que poner, no tengo que poner aquí. Algunos cogen y ponen sobre, por ejemplo, sobre una lechuga, ¿no? Primero producen contaminación, ¿no? Se me aburró eso. Ya. Y lo bueno es poner alrededor, ¿no? Alrededor. Y obviamente reguladores de pH, que hay un montón de cosas que a veces si van ustedes al campo y tienen ganado, tienen vacas, van a un almacén agro veterinario, les dicen que hay que regular el pH, hay que poner semilla, que hay que poner abono, hay abonos orgánicos. Los que, si ustedes van a las agro veterinarias, ¿sí? Les van a decir, tiene que poner un abono químico. ¿Sí han escuchado el abono químico? Abono químico. ¿Qué hace referencia? Ah, no hace más referencia que a esto mismo, pero ya en concentraciones óptimas. Es el famoso 10-30-10. Sí, bueno, hay algunas concentraciones. No es más que la mezcla de nitrógeno, fósforo y potasio. Es decir, a ver, 10 de fósforo, 10% de fósforo, 30 de nitrógeno y 10 de potasio. ¿Sí? Así. Pero bueno, eso es otra historia. Pero más o menos aquellas personas que trabajan con abonos me van entendiendo, ¿no? Entonces, repito, la eficiencia del crecimiento de una planta va a ser a partir de la cantidad de nitrógeno y la calidad del suelo, como está en un ciclo. Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque recuerden de dónde sacan proteínas las plantas del nitrógeno. Y recuerden que el nitrógeno ha sido muy importante para lo que es los herbívoros, es decir, para que la vaca coma. De la vaca viene un carnívoro y se consume, ¿no? Y seguimos del ciclo. Por eso era importante recordarlo de la clase anterior. Yolanda, rapidísimo, por favor, que sean las preguntas orientadas al tema porque estamos en grabación. Me olvido de poner pausa. Ya. Eso le decía, licenciado, sobre de los pollos. Se le pone con ocho. Muy bien. Entonces, otro de los ciclos que son muy importantes. Primero, el nitrógeno para que pueda ir produciendo mayor cantidad de abono y los vegetales puedan crecer. Recuerden que si no hay nitrógeno en el suelo, y obviamente no solo nitrógeno, hay un montón de minerales, pero el esencial es el nitrógeno. Por ende, si no hay nitrógeno, el suelo erosiona. Sí, es decir, el suelo muere y ya no es productible, ¿no? Y cuando digo el suelo muere, llamo erosión. Van a decir, profe, pero el suelo, recuerden que es un ser muerto, ¿no? Un ser inerte. Pero lo que estoy diciendo muere, significa que ya no produce. Otro ciclo que es muy importante es el ciclo del carbono. Sí, el ciclo del carbono tiene que ver mucho con las plantas. Es decir, otro que necesitamos las plantas es el ciclo del carbono. ¿Por qué? Porque el carbono, recuerden, entra el proceso de respiración. Nosotros necesitamos respirar. En el ciclo del carbono, ¿por qué es muy necesario? Esto tiene que ver con el ciclo del oxígeno y del carbono. Entonces, aquí entra la respiración. Sí, la respiración de los seres vivos. Entonces, recuerden que uno de los componentes más grandes de todo lo que son los seres vivos es el carbono. Es el famoso chon. Entonces, nosotros estábamos constituidos por chon, ¿no? Sí, y el chon está constituido por carbono. Van a decir, pero el profe está diciendo que el carbono es malo. No, recuerden que nosotros estamos constituidos en grandes cantidades de carbono. Entonces, el cual necesita ser degradado y suelto al medio ambiente para ser utilizable, ¿sí? El carbono necesita ser suelto al ambiente para ser utilizable. A veces se asocia al oxígeno y cuando se asocia al oxígeno forma CO2, que es el dióxido de carbono, que es un gas tóxico, ¿sí? Pero muchas de las veces el carbono se asocia a los componentes, a todo lo que es los compuestos vivos, los cuales tienen que ser descompuestos junto con el ciclo del nitrógeno, ¿sí? Y uno de los famosos CO2 y el CO, que es la combustión de las fábricas, ¿sí? Se llama monóxido de carbono. Son dos gases que se utilizan en el medio, ¿sí? Y es aprovechable, ¿por quién? Por las plantas. Es decir, cada vez que nosotros botemos aire, ese CO2, ese gas que llamemos es un veneno para nosotros, para las plantas, es lo que ellos necesitan para respirar. Es decir, todo lo que yo bote cada vez que respiro, todo lo que bote una fábrica, va a ser aprovechado por los árboles, ¿sí? Los árboles van a coger nuestros desechos como si fueran cosas favorables. Por ende, siempre estamos diciendo, hay que sembrar árboles, siempre hay que sembrar árboles, porque son importantes en el ciclo del carbono, ¿estamos? Ya, repito, el ciclo del carbono es muy importante, es muy similar al del oxígeno, porque gracias al ciclo del oxígeno, nosotros podemos seguir viviendo, ¿sí? Recuerden, nosotros, ¿de qué respiramos? Respiramos, ¿respiramos? Oxígeno. Nosotros respiramos, ¿respiramos? Oxígeno. Sí, sin oxígeno, nosotros simple y sencillamente morimos. Por ende, si ustedes se dan cuenta algo de la pandemia que siempre están diciendo, es necesitamos respiradores artificiales o suplementos de oxígeno, ¿sí o no? Tanques de oxígeno. ¿Es por qué? Porque nosotros respiramos oxígeno y es necesario el oxígeno para sobrevivir, ¿ya? Todo lo que son animales y que tienen un sistema pulmonar, necesitan oxígeno, incluido los peces. Pero, profe, los peces, ¿dónde está el oxígeno? Está disuelto en el agua, ¿sí? Entonces, hasta los peces también necesitan cantidades de oxígeno o de no simple y sencillamente muere. Cuando existe deficiencia de oxígeno, ¿qué va a suceder? Una persona va a morir con problemas de asfixia, ¿no? Se ponen morados y mueren. Pero repito lo que les dije de pronto. Cada vez que nosotros botemos aire, estamos botando, llamemos un veneno. ¿Cómo se llama el veneno? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. El dióxido. El dióxido de carbono no es un veneno para las plantas, sino todo lo opuesto. Gracias a la acción del sol, en un proceso que se llama fotosíntesis, estos transforman el dióxido de carbono en oxígeno. Es decir, ellos transforman lo malo en bueno para nosotros. Pero para ellos lo bueno, transforman a lo malo. Es decir, el oxígeno es malo para ellos, llamemos así. Es el desecho de ellos, ¿sí? Pero el dióxido de carbono es bueno para ellos. Por ende, necesitamos sembrar más plantas porque se está acabando el oxígeno, ¿sí? Y va a producir un desbalance, ¿sí? Y recuerden, si un ciclo se rompe, los otros se van detrás, ¿no? Si un ciclo se rompe, el resto de los ciclos se van detrás. ¿Estamos? ¿Ya? Licenciado, la fotosíntesis, ¿en qué transforma? ¿Cómo dijo? Ya, la fotosíntesis, la fotosíntesis no es más, su nombre lo dice, ¿no? Foto, ¿qué significa foto? Siempre les diré, chicos, por palabra, para que ustedes siempre piensen en la palabra. Y van a decir, no, no me acuerdo qué era la fotosíntesis, pero si nosotros sabemos qué significa foto, sabemos qué significa la palabra foto, ¿qué significa foto? Luz. Exacto, luz, ¿sí? Y si yo digo fotografía, ¿qué significa grafía? Gráfico, ¿no? Dibujo. Si digo dibujo de la luz, no, no sé, no es un dibujo de la luz, ¿sí? Una fotografía es un retrato, un gráfico a partir de la luz. En eso se basa una foto, ¿no? El paso de la luz. En fotosíntesis, síntesis es procesar. ¿Sí? Síntesis es procesar. Sí, entonces cuando yo le diga fotosíntesis, significa que él, la planta, la planta hace este proceso, coge el desecho, es decir, coge el dióxido del carbono y mediante la luz solar, un proceso que se llama la fotosíntesis, donde gana glucosa, ¿sí? Va a dar lugar a, como desecho al oxígeno. Entonces, no va a ser la fotosíntesis más que el aprovechamiento de la luz para transformar la energía lumínica en energía química. Pero eso vamos a ver un poquito más adelante, no nos adelantemos, sino solo quiero que me entiendan de que gracias a las plantas que usa el desecho de los seres humanos, en este caso, el dióxido de carbono, ¿sí? Que por acción del sol transforma en oxígeno. ¿A quién le sirve el oxígeno? Otra vez a nosotros, ¿no? Es un ciclo que nosotros tenemos que cuidar mucho, porque si nos falta oxígeno, morimos. ¿Sí? ¿Ya? Y el ciclo del fósforo es muy similar al del nitrógeno, ¿sí? Pero recuerden que uno de los grandes problemas es que el fósforo no se encuentra en muchos animales ni tampoco se encuentra en plantas. ¿Dónde encontramos los grandes depósitos de fósforo, calcio y magnesio? Son a partir de el mar. Entonces, las grandes cantidades de fósforo, calcio y magnesio, nosotros vamos a encontrar en el agua marina. ¿Sí? Por eso, la mayoría tenemos conchas y todo aquello, porque son fosfatos y carbonatos, es decir, calcio, ¿sí? Los cuales son absorbidos por la tierra y producidos minerales, es decir, estos entran a formar rocas, ¿sí? Y también, obviamente, estar disueltos en la tierra. ¿Estamos? ¿Sí? Y, obviamente, otra vez, el animalito come, ¿sí? Come, ¿qué come? Come el fósforo, ¿sí? Y, por ende, nuevamente, este defeca y van al mar, ¿no? Y se vuelve un ciclo. ¿Estamos? Entonces, nosotros también cuando nos alimentamos de animales del mar, vamos a hablar de fósforo, ¿no? ¿Sí? Por eso han escuchado el famoso comercial que dice, no, ¿por qué no me acuerdo lo que vine a comprar? No come fósforo. La sardina. ¿Por qué no come sardina? Come sardina. Correcto. Si se acordaron. Sí. Y las sardinas, o por general los productos del mar, tienen grandes cantidades de fósforo, calcio y magnesio. ¿Sí? Por ende, por eso a nosotros a las vaquitas tenemos que dar fósforo, calcio y magnesio, ¿no? ¿Sí? Tenemos que dar y muchos de los balanceados, por ejemplo, para gallinas que tienen grandes cantidades de fósforo y calcio, tienen un cierto o ligero olor a pescado. ¿Sí? Los balanceados. ¿Por qué? Porque están hechos de harina de pescado. ¿Sí ven? ¿Y por qué damos calcio y fósforo a las gallinas? ¿Por qué? Porque necesita poner los huevos. Exacto. Y las gallinas, las cáscaras de huevo, ¿de qué estaban hechos? De calcio. De calcio. Calcio. Excelente, chicos. Si ven, algo nos va quedando de las cosas que siempre les he dicho, ¿verdad? ¿Sí o no? Una pregunta, licenciada. Señor. Me quedé con una pregunta. El dióxido de carbono que hacemos nosotros es bueno para las plantas, pero ¿y el dióxido de carbono que producen las máquinas? Monóxido. Monóxido. No es 100% aprovechable por las plantas. Sí, no es tan aprovechable por las plantas, por ende, este se disuelve en atmósfera, y por ende utilizamos o realizamos el efecto invernadero. ¿Han escuchado el efecto invernadero? Sí. No es más que otra contaminación. ¿Por qué? Porque ese gas no llega a ser diluido por las plantas, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace? Se acumula en la atmósfera, ¿no? Y ahí mismo, como no hay tantas plantas que absorban, pongamos, pongamos de verde para que sea una plantita, ¿sí? No hay tantos árboles que absorban el CO2 que está aquí, ¿sí? Él absorbe solo esta parte y estos dos que se quedaron aquí se van y se meten a la atmósfera, ¿no? Y por ende, producen el efecto invernadero, es decir, daño de la capa de ozono, ¿no? ¿Estamos? Por eso, sería plantar más árboles, por eso siempre que escuchan en las noticias, planta un árbol, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos que exista un equilibrio. Muy bien, Manuel, eso, necesita haber un equilibrio. Si hay más humanos o más animales que estén comiendo y estén respirando, necesitamos más plantas que nos ayuden a purificar el mismo aire, ¿no? ¿Sí? ¿Y saben qué es lo que pasa? Y el exceso también es que se hace de negro las plantas. Ya, solo un ratito, termino la parte de la clase para poder pausar ya la grabación, ¿sí? Esto, chicos, es muy importante entender que cada ciclo debe cumplirse y si no se cumple, lamentablemente nosotros vamos a desaparecer, ¿sí? Por ende, cada animal, cada especie, cada ser vivo es necesario en nuestro planeta y cada ser inerte está puesto en nuestro ecosistema, en nuestro nicho para cumplir una función específica, ¿sí? desde el sol, desde la tierra, desde el agua, cada uno va a cumplir un papel importante, ¿sí? Para que quede y puedan romper todas esas dudas, a los compañeros que están en el video, por favor, revisar este video que está en la plataforma subido y nos va a hablar de lo que nosotros estamos ahorita comentando, de los ciclos de los biogeoquímicos, ¿sí? Y su tarea está aquí, deben graficar los ciclos biogeoquímicos, es decir, tienen que transcribir lo que está aquí, ¿no? Esta es su tarea, muchachos, transcribir, si van al libro van a encontrar un grafiquito más bonito el de carbono o si quieren ir a internet o al mismo video de YouTube pueden hacer. Sí, estos cuatro. Hay que dibujar licenciado uno por uno. Sí, claro, con sus respectivos ciclos, ¿no? O sea, es con cada flecha, ¿qué pasa? Hagamos imágenes y pegamos. Graficar, graficar. A mano. A mano, sí, todo a mano. Ya chicos. O sea, sería igualito como está ahí. Sí, exacto. no, No, no. Gracias.